El miércoles 10 de julio en rueda de prensa se presentó oficialmente a la Fundación de Desarrollo Humano Forestar, creada sin fines de lucro y con el propósito de sembrar en la conciencia colectiva la importancia que es cuidar el medio ambiente. Tenemos la convicción de que el Carmen está fresco como para arrancar en programa de esta índole. Y nuestro afán es servir a todos los que miren de buena manera a esta organización, pero sobre todo servir a quienes lo necesitan. Y no hacerlo simplemente por armar un capítulo y que tenga un protagonismo de inicio, sino que la idea es que tenga un protagonismo permanente. La directiva está conformada por el ingeniero Víctor Román Posligua como presidente, ingeniero José Robles, vicepresidente, licenciado Daniel Carbo, secretario y Karina Delgado como tesorera. Le comento que esa es una interrogante que surgió desde el mismo Ministerio de Inclusión, de quienes nos están apoyando, porque hay gente que ya nos está apoyando. Hay entidades que han escuchado el nombre Forestar y nosotros pensamos que esa debe ser la línea bajo la cual se acoja nuestro programa. Pero Forestar, en este momento, para quienes integramos esta organización, Forestar es sembrar vida, es sembrar desde la mente, es sembrar desde el corazón. Es un capítulo paralelo a las grandes acciones que nosotros vamos a hacer con los niños, con las niñas, con los adolescentes, con los adultos, incluidos los adultos mayores. Nosotros le hemos dicho que vamos a trabajar con ONGs. Uno, vamos a trabajar con los GATs parroquiales, vamos a trabajar con los GAT provinciales y, ¿por qué no?, tomando en cuenta casi el número uno, el GAT cantonal. Nuestro primer aspecto es servir con entusiasmo, servir con ánimo, pero no podemos pensar en que ese recurso va a salir de quienes integramos. Debemos buscar apoyo y este apoyo lo dan las embajadas. Hay muchos recursos que están ofertados en el mundo y que, simple y sencillamente, hay que saberlos capturar en base. Al nombre de una fundación, el objetivo que tiene esa fundación y un programa que debe ir vinculado a estos temas.